El economista José Vélez descarta que Nicaragua experimente nuevamente una fase de autocuarentena por la amenaza que representa una segunda ola de la pandemia del coronavirus. Menciona que el país, por ser una economía liderada por un 80% de personas en el sector informal, difícilmente el sector comercio y de servicios se paralizarían. Para el gran sector de la economía, que es el sector informal, es difícil dictarse autocuarentena porque el que no come diario, el que no trabaja diario, no vive. Es decir, no come. No hay capacidad de teletrabajo porque son ventas directas, es cobro directo todos los días del sector informal, que es el sector más grande del país, definitivamente. Y el Estado, que tiene 200.000 personas en planilla, tampoco va a hacer cuarentena. Es decir, sí hay muy malas señales para este cierre de año. Sin embargo, Nicaragua, por ser un país dependiente del comportamiento de la economía mundial, podría sufrir otra estocada en su desempeño económico al percibir menos inversiones extranjeras directas y remesas familiares. Según el ministro de Hacienda y Crédito Público, el primer impacto del coronavirus en el país generó pérdidas en la economía por el orden de los 5.437 millones de Córdobas, pero se plantea el próximo año invertir más recursos en la salud pública. Sin embargo, la afectación no se va a dar única y exclusivamente a nivel interno, sino que cómo se comporta el resto del mundo, en el caso de Nicaragua vamos a tener, digamos, una mayor o una menor afectación. Lógicamente, nosotros tenemos un problema, tenemos una falta de recursos, aunque el gobierno en el presupuesto general de la República está aportando un porcentaje importante, ¿verdad?, de más de 16.000 millones de Córdoba para la salud, que habría que ver si es relativamente suficiente para poder enfrentar la pandemia o un rebrote de la misma. De cumplirse el pronóstico de una segunda ola de pandemia en el país, los economistas mencionan que la caída económica de 4.5% proyectada por el gobierno al cierre de 2020 tendría que volver a ajustarse a la nueva realidad, así como la caída de hasta el 6% que pronostican organismos internacionales. Gracias. Gracias. Gracias.